... ¿Cómo es su nombre completo? Jordita Fuente Díaz ¿Usted dónde nació? En Barranquilla ¿Cuáles fueron sus inicios en la música? ¿Usted cómo se inició la música? En el colegio, que yo cantaba, todos me ponían a mí que cantaba en las reuniones, en la sesión solemne Y desde chiquita, a mí me encantaba el canto Mis otras dos hermanas mayores cantaban en la emisora Atlántico de Yalbán Y después que yo, yo cantaba, yo duré cantando bastante allá en la edad ¿Cómo se llamaban tus hermanas? Hermanita Dávila Díaz, hermana Dávila ¿Ustedes de Santa Marta? ¿Usted de quién tuvo influencia en la música? ¿Usted a quién escuchaba cuando era pobre? ¿A quién escuchaba? Mi hijito y a mí, todo lo que sea música, me encanta No, todo me encanta Pero Olguita, en la familia Mi mamá dice que yo de pantaloncitos ¿Es que mi abuela tocaba piano? Había estreta Y allá en Cien, ella era de Santa Marta Y ella dice que había unos bazares y las cosas Yo me metía a bailar solita con pantaloncitos nomás Que desde chiquita fui yo alegre Y mis hermanas mayores cantaron también Las hermanas de Avila Díaz Toco timbre Olguita, ¿estudiaste en algún colegio allá en Barranquilla? Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Colegio El Prado? Escuela de Comercio Moderno Escuela de Comercio Moderno ¿Desde cuándo comenzaste a cantar con la orquesta de Mistura Atlántico Jazz Band? Con la Jazz Band ¿Te acuerdas de qué año? Sí, sí, me acuerdo de qué año Sería más o menos por ahí Porque por ejemplo, lo que es Robertico, vamos Rafa Eso fue en el 49-50 Año 49, año 50 Porque ya, por ejemplo, que es el Cinsonte Cautivo, Tribu Guanipas Eso fue en el 52-53 Pero yo desde el colegio, a mí me cogían para todas las vainas del... Pero, pero no Yo era la que cantaba, la que bailaba, la que... Yo ensayaba a la... Las enseñaba a las otras a bailar ¿Quién te lleva hasta esa orquesta para que ensayes y cantes con esa orquesta? ¿Quién te lleva? Mis hermanos ¿Tus hermanos? ¿Eran amigos de... 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 Él me dejaba ver, pues me iba a buscar los ensayos con Pacho ¿Pero cómo llegaste allá? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te llevas tú a la orquesta? ¿Quién te presentó a la orquesta? ¿Quién te presentó a la orquesta? ¿Quién te lleva? Yo me oía cuando yo cantaba a los boleros de la voz de la patria ¿De aficionado? ¿De aficionado? No, de aficionado No, cuando estabas de aficionado Tú llegaste a ser aficionada Exacto ¿Pero por qué nombras a la voz de la patria? Ah, porque la voz de la patria fue donde fue la obra de aficionario Ah, es que ellos tenían... Sí, claro ¿Almichón Atlántico? Sí, sí O sea... Sí, sí Y me cogieron enseguida con... ¿Con quién? ¿Con quién? Mami, ¿Tú acuerdas quién era? No, con Camacho Cano Con Camacho Cano ¿Pero quién era la persona? Con Camacho Cano Con Camacho Cano Y después fue con... Con... ¿Pacho? Con Pacho Sí Sí, esa, 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 esa... Yo fui como una hija de Pacho Cano Él me quería y me hacía respetar de todo Y él era tan lindo, más bueno conmigo Era como mi papá Sí Y cuando tú te presentabas de la orquesta ¿Cuántas horas cantabas? Media hora Nada más Y cantaba seis canciones Nada más seis canciones ¿Y te ibas para tu casa? Sí Y me iba para mi casa Qué bien Cuando mi esposo Él me llevaba ese sentado a verme a mí Y con la mano agarrada Porque era más celoso Porque yo estaba de lo más linda Perdón Yo fui de Atlántico-Yabán Sí, de Atlántico-Yabán Después Me... Me contrató Pacho Para la música tropical Entonces todo lo hacía Yo nada más cantaba bolero y pasillo y todo eso con Atlántico Pero después Pacho me fue y me prometió de que iba a ser mejor el... Al... 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 Al club... Al club... Barranquilla con orquesta Sí ¿El country? No, club de barranquilla No, club de barranquilla No, club de barranquilla ¿O grabó después de eso? No. No grabó más. Entonces, por ejemplo, lo que es primaveral, eso fue más o menos en el 53, 54, ¿no? Tú también lo... Y es con el compasado. Es decir, todo ese repertorio comenzó desde el 49 y va a terminar una primera etapa más o menos por ahí como en el 52, 53. Y una tercera etapa en el 54, ¿no? Y vuelve a... Ya ahí dejó la orquesta de Pacho Galán y pasa a cantar con el trío Serenata y con el dueto andino. Yo canté con la yaspa. Sí. Con la yaspa. Con el huevo atlántico, mi esposo me llevaba. Rafael Mejía. Ah, de Rafael Mejía me suena el nombre. Sí, sí, ya murió. Rafael Mejía, autor de Paisaje, hay que ver el sol. Hay que ver el sol. Y de Mientras Me Quieras tuyo y enseñera y todo eso. Yo era mi soja grande, yo cantaba boleros y música alegre. Claro, claro. Mira, ahorita José dijo primaveral. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no.